Javier Mercado, aspirante a diputado por el tercer distrito del Partido Acción Nacional, durante su última entrevista para este medio de comunicación en calidad de candidato, dio a conocer que se siente contento pero no satisfecho por el trabajo que realizó durante su campaña. Comentó además que ya está ansioso porque se llega el día 3 de julio para salir a votar y por la tarde festejar el triunfo electoral. A partir de las 6 de la tarde estamos listos para festejo porque tengo toda la certeza, tengo esa sensación de que la gente saldrá a votar en favor de un cambio verdadero, de un cambio diferente, entonces llegamos contentos. De igual manera el candidato panista aseguró que después de que tenga el triunfo electoral regresará con su gente para agradecer todo el apoyo que los habitantes del tercer distrito le ofrecieron. El primer compromiso es regresar con la gente, voy a regresar con ustedes amigos del tercer distrito, no como los anteriores que pasaron les pidieron su apoyo y ahí los dejaron, ahí los dejaron y que hoy expiran otras cosas, no como los que hoy quieren y nunca se pararon en su distrito o nunca presentaron una iniciativa o jamás se pararon en tribuna porque los que hoy quieren actualmente nunca, nunca hicieron algo por la gente. Estaremos de vuelta con ustedes, estaremos de frente con ustedes diciéndoles tenemos el poder, ya ganamos y hay que usarlo en favor de ustedes. Finalmente Javier Mercado recordó que después del día 3 de julio todos son uno solo. Que después del 3 de julio todos somos nayaritas, vamos a ser diputados plurales, diputados para todos, no veremos ya colores, invitarlos a que voten el 3 de julio, salgan temprano a votar, la única forma de poder hacer este cambio es que ustedes salgan a votar el 3 de julio tempranito, a partir de las 8 de la mañana, 4 veces pan, no se equivoquen.